Sergio Mayer decidió acabar con nuevos Garibaldi, pues no se dejaron explotar. Sergio Mayer es un personaje que siempre se ha destacado por su voracidad. Está en el ojo del huracán. ¿El motivo? Quiere todo, el nombre y concepto del famoso grupo Garibaldi. Pero no solo eso tiene en mente, sino una nueva generación Garibaldi. Y como buen empresario ventajoso, quiere que su propio hijo sea parte de ella. Además, presume tener el respaldo de Televisa y de paso busca dejar fuera a los integrantes originales que se reinventaron como GB5. Los conflictos entre Sergio y sus excompañeros son tan intensos que han llegado a la esfera legal y mediática. El grupo GB5 ha descrito su relación con Mayer usando palabras nada halagadoras como traiciones, humillaciones y explotación. Pareciera que el mismo Sergio, en su afán de dominio, ha movilizado un ejército, desde abogados hasta bots en redes sociales, para atacar y desacreditar a sus excompañeros. Pero mientras todos estos dramas se desarrollan, los fanáticos parecen tener su propio veredicto. Muchos sienten que ni GB5 ni la idea de una nueva generación de Garibaldi son atractivas. Hay un comentario que circula en redes sociales que refleja el sentir y que dice ¿Qué puede haber más malo que Garibaldi? Pues GB5. Ante este panorama, se prevé que pronto tengamos dos grupos tratando de revivir el icónico baile de la bolita que sube y baja. Pero volviendo a Mayer, en su mente todo iba perfecto con su Team Infierno, hasta que Charlie López y el resto de Garibaldi intentaron registrar oficialmente el nombre del grupo. Mayer creía tener el respaldo de Televisa en este aspecto, pero parece que se llevó una sorpresa. Y si eso no fuera suficiente, Sergio intentó frenar una presentación de sus ex hermanitos en la Arena Ciudad de México, pero perdió ese round y ellos presentarán sin problemas. GB5 surgió en parte como respuesta a la exclusión de Mayer, sin embargo, Sergio, lejos de tomárselo con calma, ha mostrado dos caras, una lamentándose por no ser incluido y simultáneamente otra poniéndole trabas legales. Charlie López resaltó estar en dualidad y la decepción que siente hacia Sergio. Pero la audacia de Mayer no se detiene. Está intentando que durante la gira 90's Pop Tour, la gente pida gritos su inclusión, provocando que coreen Team Infierno. Increíblemente, Apio Quijano, ex miembro de CABA, le secundó en esta idea prometiendo no interpretar ningún tema de GB5 durante el tour. Las fricciones con Sergio no solo son con los hombres del grupo. Patty Manterola y Katia Llanos, ambas ex Caribaldi, han denunciado malos tratos y actitudes déspotas por parte de Mayer. Katia incluso afirmó que Sergio la minimizó diciendo que su nombre no tenía valor en la industria. Patty, por otro lado, comentó que en lugar de acercarse a dialogar, Mayer trató de sabotearlos en Televisa tras su salida de la Casa de los Famosos. Lo irónico de todo esto es que en medio del torbellino, Sergio Mayer anunció que busca la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y eso que ni siquiera tiene un partido político que lo respalde. Aún y con todo, el stripper se siente confiado, pues según él, la gente lo adora luego de su paso por la Casa de los Famosos. El panorama deja una sensación clara. De todos los integrantes, el único que parecía estar de más en Garibaldi era Sergio Mayer. Ahora, este polémico personaje intenta usar todas sus influencias para no solo quedarse con el nombre del grupo, sino con el concepto completo. La idea parece ser desplazar a sus excompañeros y luego rescatarlos para seguir sacando provecho de ellos. Todo un drama musical. Quédate con nosotros, nos vemos en el próximo chacaleo.